Desde ahora muy temprana, a pesar de este frío intenso que hizo ya con este sol, mucha gente acercándose, por sobre todas las cosas, gente de la comunidad, ¿no es cierto?, depósitos y varios aborígenes que se acercaron hasta este SIC para tratar de ver en qué condiciones están sus documentos, ya que hay varios que están esperando que venga el médico por la presunta edad, lo que significa que vamos a hacer varios cero años hoy aquí en el SIC de Capiobí. ¿Qué capacidad de atención tienen estos móviles? Bueno, para seis personas a la vez, por eso usted verá que hay muy poca gente, porque todo depende del internet. Si el internet anda bien, como hasta lo hizo en el transcurso de la mañana, son las 9 y media, 10 seguramente, podemos atender enseguida a toda la gente, que la gente no espere, a medida que van llegando o van pasando, hay actualizaciones de menores, de mayores, con una partida de nacimiento, en estos casos hay 300 pesos, acuérdese que subieron los costos, para nosotros las personas mayores que queremos tener el nuevo documento, 300 pesos, cambio de domicilio, también 300 pesos, porque no hay en el digital, no hay donde poner el domicilio, ya que es una tarjeta. Entonces se genera un nuevo DNI, y mucha gente sí de la comunidad, hablábamos con el intendente, estamos solucionándole a todos, a todos los integrantes de esta comunidad muy grande que tiene Capiobí, el intendente también le está dando una mano, y bueno, creemos que va a ser una jornada positiva, también trajimos un grupo de campo para la gente que nunca fue anotado, hay muchos hermanos de la comunidad guaraní, que por alguna circunstancia, o por ahí los chicos nacieron en la comunidad, no fueron anotados. Ya sé que llegó el doctor, sé que va a haber una persona de la policía, y bueno, ahí en el Zoom, ahí adentro, están mis compañeros trabajando, ahora ustedes lo van a poder corroborar, con actas de nacimiento, con presunta edad, con negativos, lo que significa que le podemos aquí solucionar el problema a la gente. También tenemos unas personas que nunca tuvieron documentos, que se están asesorando, y esto sí, todos estos trámites de asesoramiento, de la gente que nunca tuvo, que se acerquen acá, que esto no tiene ningún tipo de costo, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas llegan a atender por operativo? Y siempre estamos en 130, 140, 150, acá creo que vamos a atender a todas las personas que se van a hacer presentes, no hay ningún inconveniente, pero el récord lo tenemos el año antepasado, con este mismo camión, con 6 operadores en Puerto Iguazú, donde atendimos a 300 personas en un solo día, y también tenemos el equipo de campo que atiende 40, 50, 60, mucha gente. Tratamos de, cuando venimos un día, como el caso de Capioí, tratamos en el día de solucionar y no dejarle colgado a nadie, que eso nunca sucede, ¿no es cierto? Así que estamos para atenderle hasta la última persona que llegue hoy aquí. ¡Gracias!